... Pues señores, así termina la tercera edición del César Comedy. Vaya lujazo de cómicos hemos tenido. Yo personalmente cuando me enteré que iba a venir Aron Gómez a presentar y Jique Pérez también, sobre todo ellos, que son los mejores humoristas cómicos de Canarias, pues yo me quedé asombrado. Y hemos tenido por primera vez en un César Comedy el salón agarrotado de gente. Pero gracias a ustedes que lo hacen posible. Nos vemos en el próximo evento del César Manrique Cultural, que ya veremos cuál será. Un beso enorme y adiós. Vuelvete a enamorar de la cultura. Siente pasión por la cultura. DPS Televisión, la televisión oficial del César Manrique Cultural.